Al momento de decidir de crear este podcast, en realidad uno de los motivos era para acercarme a personas genuinas, personas innovadoras, personas atrevidas. Y esta noche tengo el gusto de tener una persona que cumple con todas esas definiciones, de verdad. Una persona que admiro mucho porque aparte de ser emprendedora y tiene el negocio, ella también es maquilladora, micropigmentadora, especialista en temas oncológicos. Aparte de eso también es una persona que es expositora, publicista, ha levantado un negocio con múltiples canales de ganancias y es una persona muy admirable. Así que esta noche vamos a aprender muchísimo. Yo estoy súper emocionada de tener aquí en el podcast a Cintia Calderón, más conocida como La Maquilladora. ¡Qué bienvenida! Gracias, Julia. ¡Qué buena presentación! Esa presentación que te mereces en realidad y quiero empezar desde ese punto. Estoy segura que muchas de las personas que están conectadas esta noche te conocen y las que van a ver. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuándo empezaste en este maravilloso mundo del maquillaje? Bueno, empecé cuando tenía 3, 4 años. Mi mamá trabajaba en una aerolínea y llegaba muy tarde a trabajar y yo quería jugar con ella y ella estaba muy cansada. Entonces me decía, bueno, maquillame. Y sacaba todas sus cosas y yo procedía a tratar de hacerle algo. Y ella, como en esa época, pues trabajaba mucho la imagen. Ahora creo que es algo que no se hace tanto en los trabajos, pero antes sí era como muy importante. Y más una flight attendant. Exacto. Ella era comercial, pero igual. O sea, era la que vendía, pero igual era muy importante. Entonces tenía muchas cosas que se traía porque acá no había nada. Y yo les madraba el maquillaje. Me decían, no, así no, pinta dentro de la boca, pinta esto. Y la peinaba. Yo me acuerdo que era muy chiquita porque ella estaba sentada en la cama y yo, de puntitas en la cama, llegaba con la justicia de su pelo. He visto fotos. Has publicado fotos lindas. Sí, y así desarrollé este, que para mí fue muy natural. Yo siempre digo que primero gatíe, luego maquillé y luego caminé. Entonces fue un juego y hasta el día de hoy sigue siendo un juego. Entonces yo era la que me encargaba de que si veía a mis amigas mal maquilladas y querían salir, yo era la que decía, así no puedes salir. Entonces yo las peinaba, las arreglaba, les daba mi ropa, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta el impacto que una bonita imagen reflejada en el espejo para ti hacía que tú te sientas bien. Y te daba poder de sentirte y transmitir ese bienestar. Entonces dije, a eso me quiero dedicar. Que eso fue ya de grande, ¿no? Ese cambio fue ya de grande y así, pero así comenzó. Así comenzaste. Pero tú tienes también el arte en tus manos y también en tu cuerpo, porque tú también bailas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre cómo fuiste evolucionando en el arte en general. Yo creo que todo viene de familia. Mi abuela fue una persona que hacía de todo. O sea, creo que yo he sacado más su onda porque ella hacía alferrería, ella hacía esculturas, ella pintaba. O sea, se rompía el vidrio de un carro y ella hacía un cuadro del vidrio. O sea, era muy recicladora, muy creativa. Y por otro lado, mi abuela era muy vendedor. Entonces creo que he sacado un poco de los dos. Y mi mamá fue bailarina de ballet nacional hasta que nací yo. ¡Wow! Y dejó de bailar. Y ella siempre me dijo que ella nunca quería ser esa mamá que como que sea lo que ella no pudo ser, entre comillas, y que me ponga el baile, pero dice que ella ponía música en la casa y yo asumo que está en la ADN, ¿no? Como que hacía estos cortes musicales exactos con la música y que yo le pedía, por favor, quiero bailar, quiero bailar, hasta que me llevó a clases de ballet. Y bailé desde los tres años hasta los trece, que entré dando exámenes de Inglaterra, de la Royal Academy, no sé si han escuchado, Bray. Y a los trece bailé y de ahí sentí, me metieron a una escuela en el verano de badminton y de pasar a estar con puras niñas bailando en mallas y tutús y todo perfecto y yo no tenía un cuerpo de bailarina. Era bien gordita, era la gordita de la clase, pero disfrutaba bailar demasiado. Disfrutaba hasta en un escenario, hasta ahora disfruto de ser en un escenario. Y tuve este como choque, ¿sabes? A los trece, con chicos, así, ¿no? Como tener esta onda. Y dije, quiero hacer otro deporte. Me metieron a una academia de badminton y comencé mi vida profesional en el badminton. Competí por Perú. He sido tricampeona panamericana. Sí, he visto eso. Qué emocionante. ¿Por cuánto tiempo? Estuve desde los trece hasta los veintiuno, que me reencontré con el baile y sentí algo que ya el badminton no me estaba dando. Ya no estaba feliz jugando por nes motivos. Y comencé otra vez a bailar y comencé a hacer teatro musical. Y he hecho teatro musical con Preludio, he hecho teatro musical con los productores, he hecho películas, series. Novelas. Entonces, el arte siempre ha estado ahí y yo siempre he ido donde mi corazón me dio y amando. Pero el maquillaje ha sido lo único que ha estado siempre, porque siempre en el ballet me tenía que maquillar. Cuando hacía marinera me tenía que maquillar. Cuando hacía teatro me tenía que maquillar. Hasta que llegó un día en que una amiga en el teatro me dijo, ay, no me sale el delineado. Y yo le dije, es que estás poniendo mal la mano, le digo. Estás haciendo mal, haz esto, esto. Y se delinea y me dice, escúchame, en mis 25 años nunca me he podido delinear. Deberías enseñar. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a enseñar? O sea, ¿en qué tiempo? Tipo teatro, en las horas de teatro, teatro musical, ensayas dos veces, cinco horas diarias. Disciplina. Teatro, cuatro de la tarde, hasta las doce de la noche. Entonces, ¿cuándo? Y descubrí YouTube y ahí comenzó mi mundo como La Maquilladora. ¡Wow! ¿Hace cuántos años? Ya cumplí diez años en noviembre del año pasado. ¡Yay! ¡Felicidades! Claro que sí. Y tomas ese nombre, La Maquilladora. Tomo ese nombre, La Maquilladora, porque me pareció fácil de recordar. Estratégico. Sí, y claro, lo que conté una vez que hice una charla contigo era con qué conciencia, por no decir una mala palabra, iba yo a denominarme La, porque es La con apóstrofe, La Maquilladora. Pero yo creía en lo que podía hacer y el día que yo decidí hacer un video, fue el día en que yo sentí que podía enseñarte algo a través de mi experiencia. Antes de eso no, porque no me sentía segura, pero tenía ya experiencia maquillando, pero más que nada, como transmitiéndote la información. Y decía, debe haber gente como yo, que no entiende las cosas, porque veía a la gente muy mal maquillada, como que tenía que pedir permiso para maquillarse. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque hay gente que tiene que pedir permiso para sentirse mamacita. ¡Claro! Entonces dije, no, yo voy a ser La Maquilladora y te voy a enseñar a sacar la mamacita que llevas dentro. Y ese eslogan es un eslogan que llevas desde siempre. Sí, desde siempre. Me parece fabuloso. ¿Y cuándo empiezas tú ya con tus clases? Mira, fue rápido. Creo que al año de yo ya estar haciendo videos, o sea, dije, bueno, ¿y qué tal si comienzo a hacerlo presencial y enseñarle a la gente? Porque hay gente que, ay, no me sale, qué sé yo. Y me junté con una esteticista que me haga como limpieza faciales. Y le dije, oye, tú de hecho tienes clientes que les gusta el maquillaje, porque si no, no vendrían a hacerse limpiezas y qué sé yo. De hecho, son un target parecido al mío. ¿Por qué no hacemos a lo juntas? Tú convocas a tus clientes, yo a los míos y hacemos todo juntas. Lo hicimos en su consultorio y creo que eran tres, cuatro personas la primera vez que dicté una clase. Y comencé a darme cuenta que la gente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ajá. Entonces dijiste, guau, aquí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad. No, entonces comencé a hacer mis clases, que era un día teoría, un día práctica, y después de diez años sigo haciendo lo mismo, teoría y práctica. Y fue muy gracioso porque hay mucha gente que ha pasado mi vida y me decía, para llegar a un momento en que la gente no va a querer saber cómo hacer un smokey eyes. Y yo dije, no, siempre hay gente que no sabe cómo hacer un smokey eye. Por supuesto. Todo el rato hay gente que quiere y no sabe, entonces yo voy a estar ahí para enseñarles. Claro que sí. Eso es algo. A veces tenemos una mente o las personas nos quieren meter esa idea de que ya, pero hasta cuándo y cómo y quedarán realmente, pero por supuesto que sí quieren. Sí. ¿Y cuál ha sido tu secreto para comunicarte con estas personas, como para conectar con ese público, con esa mujer que quiere? Mira, yo creo que es como ponerme en sus zapatos, ¿no? Yo también fui esta persona que no me gustaba lo que veía en el espejo. Yo también fui esta persona que tuvo que desarrollar de repente esta personalidad divertida porque no se sentía bonita. Y sentirse bonita es muy importante. Sí, es muy lindo. Si tú te sientes bonita, te ves mamacita. Y si tú te ves mamacita, todos te ven mamacita. Entonces yo dije, si yo tengo esa capacidad conmigo, ¿por qué no le enseño a otra gente a sentirse así? Y darles el superpoder de sentirse mamacitas. Entonces había que enseñarles a entender qué es lo que tienen para trabajar con lo que tienen y potenciar desde ahí. Porque el tema es, yo quiero ser como tal persona. No, no, tú no vas a ser nunca esa persona. Es, esto es lo que tienes y cómo con este canvas logramos todas las infinitas estructuras, infinitas personalidades que le doy yo que puedes sacar a la luz y llevarlas a pasear. Entonces yo siempre he sido muy directa, muy honesta. Lo que ves es lo que haces, ¿no? Lo que ves es lo que soy, como dice J.Lo, J.Lo. Y creo que la gente tenía mucho miedo de mostrarse como es por el que dirán. A mí nunca me ha importado el que dirán. Yo era la que se pintaba el pelo en el colegio primero. Yo era la que nadie dio en falda y yo en falda. Yo era la que le decían, ¿así vas a ir vestida? Y yo, ¿por qué no? Entonces creo que esa personalidad arrebatada que siempre me ha caracterizado como persona antes de ser la maquilladora hizo que la gente enganche. Como ella es la rara. Ella es la que dice, la que te... Claro, también te trae cosas en contra porque hay gente que no le gusta que le digas la verdad. Ok. Pero a mí me gusta ser como soy porque no sé ser de otra forma. Entonces yo creo que ser auténtica desde como eres es lo que hace que la gente enganche porque va a haber gente que se identifica contigo. Es eso. Definitivamente. Yo creo que también hay una atracción. Por ejemplo, si yo soy una persona que no sé cómo expresarme o de repente no me siento adecuada y encuentro una persona como tú que tienes un posicionamiento y mucho tiene que ver con la forma que tú piensas de ti misma, pero la persona te ve y de repente dices, wow, cómo me gustaría ser como ella. Y que tú le des la mano y le digas, ven, yo te voy a enseñar. Eso hace una conexión súper. O sea, tú tienes como clientas, yo diría, ni siquiera son solamente clientas, sino tú tienes como una tribu cada vez que das una clase. Sí, es genial. Y me sigue sorprendiendo eso el día de hoy, ¿ah? O sea, cuando hay gente que va a mi clase, después de 10 años de dictar clases, yo ya no sé, le he dictado miles de miles de personas. O sea, no puedo ya sacar la cuenta, es imposible. Hay gente todavía que me dice, yo te sigo desde tus inicios y es un honor conocerte. Y yo, ¿un honor a mí? Y es porque algo que dije, algo que planteé, algo le movió y dijo, oye, yo también puedo ser, no así, sino yo también puedo sacar a esta persona. ¿Por qué me callo? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no soy como soy? Hay gente que me ha dicho, por ti yo, o sea, por ti me maquillé, por primera vez por ti, me pinté el pelo a mis 50 años. Y me comencé a dar cuenta, porque me pasaba mucho cuando comencé a trabajar con marcas, que fue, yo comencé a hacer contenido y las marcas al mes me comenzaron a llamar porque era la rara, no era la que hacía bulla. Me decían, ¿cuál es tu target? Y yo le decía, es que no tengo un target. Para mí el target es la mujer que se quiere sentir mamacita. Y eso no tiene edad, ni nivel socioeconómico, ni nada. O sea, ¿qué mujer no se quiere sentir mamacita? Ajá. Entonces, yo nunca he cerrado ese mundo. Tuve mis clases y hay gente de condición muy humilde, hay gente con mucho dinero, hay gente muy tranquila, hay gente muy guau, y todas tienen este objetivo en común que es sentirse mamacita, o sacar esa mamacita que no encuentran, que les dé valor, de, no sé, tuvieron un pésimo día y ese superpoder para sentirse bien, de, no sé, tuvieron un divorcio y se sienten mal, y esto, el maquillaje las empodera a verse y sentirse que pueden con todo, que suena muy superficial, pero en realidad, todo lo que tú ves es lo que finalmente eres. Exactamente. Y yo creo que cuando tú comunicas de una manera tan transparente, es lo que conecta. Yo recuerdo que uno de los videos que tú tienes en tus redes sociales que conectó mucho conmigo fue cuando tú conversaste sobre el hecho de tu primer emprendimiento, ¿no? Cuando hablaste de los buzos, creo, ¿no? Y hablaste eso, y yo se lo compartí a mi hija Jade, y le dije, mira cómo esta chica ha compartido sobre su emprendimiento y ella es una gigante, le digo. Y mira cómo ha hablado tan lindo y ha explicado todo y ha dicho, mira, yo también, yo perdí plata, perdí dinero, perdí esto, perdí el otro, pero no importa, o sea, ya estoy en otra etapa, y si tengo que perder todo otra vez, normal, ¿no? Y creo que eso es algo también que las personas necesitan ver, porque muchas veces las personas como tú, que ya están posicionadas, que se ven espléndidas y fabulosas, uno mirando en el otro lado de la pantalla dice, es que ella nunca tiene un mal día. Es que ella de repente es privilegiada, o de repente ella lo tiene todo, por eso para ella es fácil, pero yo no tengo nada. Y cuando tú abres todo y tú dices, yo tampoco tenía nada, y yo también la lucho y eso a la gente le encanta. Sí. ¿Cómo fue un poco sobre tus inicios? Cuéntanos, porque creo que eso sería de mucho valor también, en términos de emprendimiento. Cuando yo hago mi test vocacional en el colegio, me salen cosas evidentes, ¿no? Como arte, creatividad, arquitectura, ya no entiendo por qué, las categorizaciones, ¿no? Y cosas así. Pero yo, una cosa que tenía claro, es que yo no quería trabajar para nadie. Entonces dije, voy a estudiar publicidad y marketing, porque es algo que, si mañana decido ser médico, me va a servir, porque vender voy a tener que saber venderme, ¿no? Entonces, entro a publicidad y marketing, y estando ahí me doy cuenta que sí, efectivamente yo quería crear mis propias cosas. No tenía idea qué, no sabía cómo, pero algo se me iba a ocurrir. Y un día estando en el teatro, con lo que sería mi futura socia, que ahora es mi mejor amiga, me dice, estoy harta, no tengo por qué. Porque, claro, la vida del artista en este país es, igual, la maquilladora, ¿no? No está bien valorada, no saben. Todo el esfuerzo que hay atrás para que tú veas eso fácil es años de práctica, años de entrenamiento, años de frustración. En la vida del artista es muchos nos para un papel que te digan sí. Entonces, te preparan por el fracaso. ¡Wow! Muchos nos para que te digan sí. Sí, muchos nos, y no te lo puedes tomar personal. A veces no te eligen porque no tienes el cuerpo, y no te lo puedes tomar personal. No eres el cuerpo para el personaje, y punto. No tienes la voz para el personaje. ¿Qué sé yo? Entonces, te acostumbras a muchos nos. Entonces, ella me decía, estoy harta de vivir a las justas de plata. Y yo le dije, yo tengo un proyecto que había creado en la universidad, en estos últimos cursos, donde ya haces el 360, el BTL, el ATL, etcétera. Que era mi primer emprendimiento que fue, bueno, mi primer emprendimiento ya de grande, porque chiquita dice cositas, ¿no? Pero mi primer emprendimiento. Me imagino. Sí, siempre me ha gustado vender. Mi primer emprendimiento que fue una marca ropa que se llamaba Blicken, que era como ropa urbana, que hoy en día ya la ves mucho, pero en esa época no había nada de eso. Mi marca ya tendría ahorita 12, 13 años. ¡Wow! Y en base al concepto del bailarín, que el bailarín se vende con su onda y con su cuerpo, pero necesita estar libre, pero así como la maquilladora tiene que verse y como proyectar lo que hace, el bailarín tiene que verse con onda y proyectar con su cuerpo y destacar. Dijimos, hay que hacer una marca de ropa que sea inspirada en el bailarín, pero para la gente normal. Entonces comenzamos a crear polos con frases divertidas. Yo así, como yo sabía de diseño, entonces yo hacía el diseño, yo tomaba fotos, yo editaba todo, hacía diseños, y mi amiga, que era la de los números, y aparte su papá es un fotógrafo muy conocido, entonces ella sabía posar, entonces ella era mi modelo, yo tomaba las fotos, editaba. Excelente. Entonces comencé, por ejemplo, a estudiar cosas como cómo sublimar un polo, cómo estampar un polo para saber cómo dirigir a los que estampaban, porque me decían, eso no se puede, y yo, sí se puede, porque he estudiado que esto, entonces hablarlas en el mismo idioma, ¿no? Claro, muy importante. Entonces comenzamos con eso, no teníamos nada de plata, antes que hicimos nuestro sueldo íntegro que nos pagaron en una de las obras, la metimos, y con toda la fe del mundo, y bueno, estábamos en el mundo del arte, entonces comenzamos a ir a los primeros compradores que evidentemente eran bailarines, y fue un éxito, en tres meses triplicamos la inversión, y nos fue bravazo, hasta que dijimos, ok, ahora hay que abrir tiendas, que fue un error, porque para abrir tiendas es distinto, tienes que conocer el retail, es otra inversión, alquiler, en fin, y por cosas de la vida quebramos, quebramos en rojo, así literal, viendo plata a mi papá, que en un momento necesitamos una gran producción, mi papá me dijo, ok, yo te voy a prestar plata, y me la devuelves, obviamente se la devolvimos, pero thriller cero, así quebradas, y fue nuestro primer fracaso terrible, y yo ya maquillaba en esa época, y mi amiga un día se sienta conmigo, y me dijo, ¿sabes qué cosa? Esto de la maquilladora, yo te veo ahí, te veo ahí maquillando a la gente, veo cómo lo disfrutas, te está yendo bien, tú creces eso, y yo necesito encontrarme, hoy en día mi amiga tiene una de las escuelas, más famosas de Lima, porque se dedicó también a seguir su sueño, y le costó igual, y en fin, las dos estamos en cada uno en lo suyo, pero así, simplemente creyendo en un proyecto, y metiéndole ganas, porque es, uy, nosotros, la gente dice, sí, tú has tenido todo fácil, oye, tú no tienes las incontables veces que hemos estado, de lunes a sábado, metidas en gamarra, desde que abrían, así paras con el carro, que nos abran los puestos en gamarra, cargando las telas, los rollos, haciéndonos amigos de la gente, para que nos guarden los rollos, para después decirle a alguien que nos lleve los rollos, yéndonos a no sé dóndecitos, para que nos estampen, y quedándonos parada, y nosotras, como no teníamos plata, nosotras poníamos las tachas de las cosas a mano, hasta las 5 de la mañana, wow, o sea, es un gran trabajo, ¿no? Hoy en día la gente quiere ser todo, pero no está dispuesta a poner la milla extra. Claro, a pagar el precio, que es lo que yo digo, ¿no? Entonces, esto que me dejó como aprendizaje, qué hacer, qué no hacer, cómo comenzar más rápido, como yo en esa época, yo le decía a mi amiga, hay que abrir una página online, hay que comenzar a vender online, el futuro es la venta online, el futuro son las redes sociales, y me decían, no, que no sé qué, hay que abrir tienda, y yo, no, hay que abrir online, si hubiéramos abierto online, estaríamos ahora, Vicente, y ya, entonces de ahí comencé con el maquillaje, me di cuenta, en el mundo del maquillaje, que la gente necesitaba aprender, y que yo podía enseñarles con manzanitas y peritas, cómo hacer las cosas, explicándoselas como para bebés, y comencé a hacer estas clases divertidas, con mi humor negro, y me di cuenta de muchas cosas, las marcas no sabían vender, entonces yo podía venderles sus productos, y ganar por eso, en el mercado no habían brochas, no habían, habían brochas solas de MAC, que eran carísimas, y eran aburridas, qué pasa si yo creo una colección de brochas, y así comencé a ver diferentes oportunidades, en el mundo del maquillaje, que yo podía como hacer, y cuando hice mi primera colección de brochas, que fue mi segundo emprendimiento, el segundo emprendimiento, el segundo emprendimiento ya de grande, no tenía plata tampoco, nunca he tenido plata, amigos, es todo ficticio, es todo ficticio, y dije, ¿qué puedo hacer para poder hacer esta colección? Entonces le dije a mis seguidoras, que había sacado una colección de brochas, saqué las fotos digitales, porque yo sabía esas cosas, las edité, y dije, esta es mi colección, y hay un pre-sale, hice una preventa de mis brochas, muy inteligente, hice una preventa para recaudar el mínimo, para mandar a hacer mis brochas, cuando recaudé el mínimo, mandé a hacer mis brochas, y les mandé un correo con un video, porque yo decía, la gente sabe dónde vivo, sabe quién soy, entonces saben que no las voy a estafar, era muy importante, que tengamos esa cercanía con el cliente, bueno, esa cercanía con el cliente y yo, porque no había nadie más que yo, era yo la única que me sacaba correo, se empacaba cosas, llevaba cosas, yo hacía todo, y les mandaba correos diciendo, chicas, ha habido, está demorando en hacer esto, que en realidad, porque demora como dos meses en producción, en el container, está demorando, no se preocupen, que cuando lleguen sus brochas, yo me voy a comunicar, cada semana les mandaba un video, diciéndoles tranquila, entonces ya estaban tranquilas esperando, tranquila, como va, el avance, exacto, las involucraste en el proceso, las involucré en el proceso, pero no puertas abiertas, sino exclusivo, y les dije, que por la espera, iba a ser una clase gratis, donde iban a poder recoger sus brochas, y aprender a usarlas, entonces hice un cóctel, las invité, en la casa de mis papás, en el jardín, porque no tenía donde hacerlo, mi papá me prestaron en su jardín, y ahí hice la clase, y les enseñé a maquillarse con sus brochas, y se fueron felices, pues traguito, un poquito de semuchito, y ya, entonces cuando ya ellas vieron mi primera colección, de ahí con eso, la mitad, la reinvertí, para una segunda colección, y ahora estamos acá, con la colección más ambiciosa, que he sacado en mi vida, que ya es mi cuarta colección, una cuarta colección, puedes mostrarnos un poquito, sobre esta maravillosa colección, de verdad que me encanta, esta es la colección, cuéntanos cuál fue la inspiración, porque nosotros tuvimos esta colección, en el último evento de Moasi, y volaron, sí volaron, volaron, cuéntanos un poquito sobre ello, yo dije, yo me tengo que morir, pero primero, tengo que hacer la colección, que yo me hubiera gustado encontrar, cuando recién comencé a maquillarme, porque a diferencia, de otras colecciones, tú sabes, que yo he diseñado, estas brochas desde cero, y sabes, que yo estoy detrás, de cada uno de los detalles, entonces, a diferencia, de muchas personas, que buscan un proveedor, y les compran, y ponen su marca, yo desarrollé todas estas brochas, desde cero, el diseño, la construcción del pelo, qué pelo voy a poner en cada brocha, la forma, hay formas muy diferentes, y son 27, ¿por qué 27? porque yo dije, tengo que crear una colección, que funcione para todo el mundo, porque yo no sé si nunca más, voy a poder hacer unas brochas, así en mi vida, porque es carísimo hacerlas, entonces, dije, voy a hacer algo, a todo meter, son 27 brochas, porque yo hago todo estilo de maquillaje, desde caracterizaciones, hasta novias, hasta efectos especiales, entonces tenía que diseñar algo, que me sirva tanto, como para hacer, no sé, pues las arrugas, de una ancianita muy delgadas, como un delineado gráfico, hasta que me ayude, a alguien que de repente, no necesita tantas brochas, pero necesita una blender, clásica para difuminar, y lo que, el valor agregado a mis brochas, para que las he diseñado yo, desde cero, es que, cada brocha, tiene un mensaje, entonces, por ejemplo, esta brocha, que es para difuminar, se llama, difumina que da miedo, hay otra brocha, que se llama, eres una diosa, hay otra brocha, que se llama, ¿qué quieres hacer hoy? como que te, impulsan a transformarte, en el día a día, o a perderle el miedo al maquillaje, hay una brocha, no sé si puede salir esta palabra, me voy a poner un pitito, que dice, te ves de la concha su madre, que es la brocha para sellarte, porque esa es la idea, la idea es que te termines de maquillar, y digas, me veo de la concha su madre, esa es la idea, estaban inspiradas, en la mujer latina, se llama Mambo Queen, la colección, porque la mujer latina, es una mujer, que se agencia, es una mujer versátil, es una mujer divertida, y es versátil, por eso tienes tantas brochas, pero lo lindo, es que tú puedes elegir, comprártelas por separado, puedes armar tu set, puedes comprar el set completo, y lo lindo, es que son hermosas, entonces, no solo te maquillas hermoso, sino se ven hermosas, y cuando las mandé a hacer, mi proveedor me dijo, que ya vengo trabajando con el Años, que es el proveedor, que él hace la mayoría de marcas, Power en el mundo, me dijo, nunca nadie, ha sacado una colección así, está segura, y yo, justamente por eso la quiero hacer, porque nadie la ha hecho, me dijo, pero Cintia, está sacando 27 brochas, esto, lo que se llama, el engaste, no me acuerdo la palabra en castellano, pero el engaste, o el enchape, normalmente las brochas son de aluminio, las minas son de cobre, el cobre hace que duren por años, hace que sean más sólidas, tienen la firma, tienen el logo, entonces poner el nombre acá, la marca acá, la firma, el logo, incrementa el precio, y me dijo, y me dijo, este, esta colección es tan de lujo, que yo no puedo ponerte cualquier pelo, te voy a poner el pelo, de más alta calidad del mercado, wow, y es loco, porque la idea era crear una colección, que no sea, no solo sea bonita, divertida, sino funcional, y que te ayude, a hacer eso que no te sale, o sea, que la brocha literal, maquille por ti, y no lo digo yo, lo dicen mis alumnas, que toman clases en la escuelita, que es una escuela, para gente que no sabe nada, por eso se llama la escuelita, como el nido, ajá, me encanta, y me dicen, qué diferencia es maquillar con una brocha, que está hecha y diseñada, para que me salga, entonces yo dije, si yo quiero diseñar difuminado, ¿por qué voy a hacerlo con una brocha abierta? Porque una brocha plana, que difumine en largo, entonces comencé a pensar en todas las necesidades, y a veces me dicen, ala, pero 27 brochas, pero cuando prueban las 27 brochas, me dicen, no puedo dejar de usarlas, y me tocó, y si le perdemos el miedo, es como una fortune cookie casi, exacto, exacto, sí, me encanta, y esa fue la idea, entonces yo dije, yo no sé si vuelvo a hacer una colección de brochas, pero si me muero mañana, hice la mejor brocha, la mejor colección de brochas que pude hacer en mi vida, y ya, esa es la idea, y así, esa es la idea, y traes ahí por ahí otra cosita muy interesante, que me encanta también, muéstranos por favor, esto de acá es la bitácora, que la sacamos justo en la pandemia, porque, ¿qué pasaba? La gente a veces, cuando se va a maquillar, como no, a veces tiene miedo de ir y hacerse un mamarracho en la cara, no crea cosas nuevas, no sale de la caja, por así decirlo, entonces yo creé esta bitácora, porque a mí me pasaba, que cuando yo me pedían diseños para algún evento, para algún teatro, yo he hecho mucho maquillaje de teatro, yo tenía que diseñarles en los face charts famosos, las caras de lo que iba a hacer, para que yo tenga una idea, y sobre todo, porque al actor se le entrena a maquillarse, y se maquilla solo, sabrán, entonces, yo les ponía el paso a paso, pero después pasaba que perdía, perdía todos mis face charts, o los perdían ellos, y no tenía cómo registrar en el tiempo mis trabajos, entonces creamos la bitácora, que es literal un planner de maquillaje, que hermoso, entonces tú puedes crear todos los maquillajes, obviamente, esto ya está hecho, pero son las caritas así, y tienes todo lo que usaste, el ojo encerrado, y también lo que me pareció interesante, es que por ejemplo, funciona para gente que recién comienza, gente que ya es profesor, y quiere decir, hoy día vamos a hacer esto en la clase, o gente que, o por ejemplo, en mis clases yo leo a las chicas, ya, el look que tú quieras, lo vas a analizar en tu bitácora, vas a ponerle, vas a analizar, cómo es la estructura del look, cómo quieres que sea tu ojo, y tú misma te vas a dar cuenta, cómo cambia la cara del face chart, solamente hacerlo, entonces yo siempre digo, si puedes cambiar un papel, imagínate cómo puedes cambiar una cara, wow, y además te ayuda a saber, qué subtono tiene tu base, qué subtono tiene tu labial, cómo se mueven tus brochas, te ayuda a trabajar difuminado en papel, si puedes difuminar en papel, puedes difuminar en piel, porque es más fácil, claro que sí, entonces, y si por ejemplo, eres una amante del maquillaje, y te encanta ver tutoriales, puedes apuntar qué uso la persona, cómo es el look, qué skin, etcétera, lo usas como quieras, como cuando hacemos los seminarios gratuitos, y preguntan 20 veces, qué base es que esto, si tuvieran esto amiga, no tuvieras ese problema. y es lindo, porque tú como estudiante de maquillaje, o tú como make up junkie, o lo que sea, puedes registrar tu proceso, o por ejemplo, tienes una cliente, imagínate, tienes una novia, y la novia, tienes una primera reunión, y la novia te manda una foto, tú le hiciste lo que vas a hacerle, y llegas a la reunión con tu maquillaje, y le dices, mira, esto es lo que pienso hacerte, tú sabes qué profesionales que vayas preparado, y le dices, tengo tres, ¿cuál te gusta más? Y la novia elige, y obviamente como a mí me encanta el tema de empoderarte, lo que pusimos es frases en todo, entonces por ejemplo, encuentras frases que dices, sé rebelde, encuentras mi frase célebre, que dice, cagándola se aprende, encuentras frases que dicen, por ejemplo, así como la vida, el maquillaje te llevara por un camino que no tenías planeado, y tienes frases en todos lados, sé tú, no hay nadie mejor, y la idea es que sea como tu álbum, y puedas comprarte una, terminarla, y pasa el año y digas, ah, wow, todos estos clientes tuve, todo esto hice, qué lindo, y lo hicimos en un papel súper grueso, para que puedas trabajarlo con cualquier cosa, acá no se pasa el sharpie, no se pasan las acuarelas, puedes trabajarlo con lo que quieras, para que desarrolles a tu artista. Excelente, ¿y qué precio tiene? ¿Qué valor tiene? Está ahorita a 69 soles, pero a veces hay descuentos de 45, así que cuando haya... Pero 65 soles está súper económico. Sí, es baratísimo, sí. Qué precioso, qué, bueno, ya saben, y yo quería tocar estos puntos importantes, porque acá, acá en la mesa, hay cosas muy preciosas, pero hay negocios donde tuviste que tomar riesgos. Uf, sí. ¿No? Entonces, para las personas que están ya años en el maquillaje, y que han soñado en crear de repente un producto, o lanzar algo, o sus cursos, o qué sé yo, ¿qué le dirías a esas personas? Mira, que si te hace tilín en el corazón, mira, es como cuando tú ves una cartera increíble, ¿ya? A veces la ves y dices, me quiero comprar esa cartera, y yo te digo, no la compres, espérate un ratito. Si a la semana no puedes dejar de pasar la cartera, cómpratela. En los negocios es igual. Si quieres ser exitosa, el fracaso está ahí un huevo de veces. El fracaso va a estar ahí muchísimas veces, o sea, en mis 10 años todavía me pasa que llego a fin de mes, todavía va a pasar a ti, y dices, ala, o sea, todavía pasa eso, pero siempre va a haber una manera si tú crees en tu proyecto. Y sí, hay mucha gente que te va a poder recomendar cosas, pero al final tienes que escucharte a ti, y darle con todo, o sea, ¿sabes cuánta gente me dijo, Azu, pero quién va a comprar tantas brochas? ¿Sabes cuánta gente me dijo, pero cuánto contenido de maquillaje podrías hacer? Oye, vamos 10 años. ¿Y cuántos seguidores? En total debería tener como medio millón en todas mis redes. En general, claro. Pero igual, yo estoy en todas las plataformas, y aparte tengo una escuela online, donde tengo alumnas que estudian 100% digital desde todas partes del mundo. Gente me dijo, eso no se puede hacer, no se puede hacer una camión online, no se puede. Después salió Creana y les dije, no se puede, o tú no podías, o tú no creías. Y Hotmart, y todo eso, ¿no? Y yo les dije, ahora cada vez que yo crea en algo, yo sé que a veces me voy a adelantar a la época, y el timing en negocios es muy importante, pero prefiero adelantarme, ser la primera pionera, digamos, y mejorar, para que cuando llegue el momento yo ya estoy pulida, que es algo que pasó en la pandemia. Y yo ya tenía mi web hace mucho tiempo, y la gente recién aprendía a hacer web. Si yo ya tenía mi web, entonces yo era la única que vendía en pandemia, yo le vendía a las marcas porque no tenían cómo vender. Exacto. Entonces es mejor ser la pionera y primera, ir arreglando, ir puliendo, a que esté esa última en la cola. A que esté esa última en la cola, no queremos estar nunca en la cola. Y sabes que a mí me pasó lo mismo, y lo conté la semana pasada sobre la escuela virtual también. Yo como dos semanas antes de la pandemia, tomé un curso de cómo abrir tu escuela virtual, y me salvó la vida. Sí, claro. han habido tantas cosas en mi vida que me han pasado, donde yo literalmente dije, no importa, lo voy a hacer porque tengo acá, como dices tú, me hacía tilín en el cola. Ya sabes, si te hace tilín, tilín, es por algo. Y yo hice caso porque yo también soy muy arriesgada. Sí, o sea, tienes que ser arriesgada, solo tienes una vida. ¿Para qué vas a estar esperando? O sea, ¿para qué? O sea, mira, yo siempre he dicho, y yo me he rehecho, he comenzado muchas veces desde cero. Sí, yo también. Muchísimas. Sí. Y cuando ya empiezas a ver desde cero, ya una vez más ya sabes cómo es. O sea, y ya está. O sea, yo siempre prefiero morir una mañana y decir, hice todo lo que quise. A decir, y si hubiera. No, haz todo lo que quieras. Haz todo lo que quieras, todo lo que puedas. y sobre todo si eso le va a hacer bien a alguien, vas a beneficiar con eso a alguien, entonces está bien. Claro que sí, porque estás enseñándole a una clienta cómo maquillarse, estás embelleciendo a una persona en el día más importante de su vida, que es su matrimonio, y estás creando productos que ayudan a la industria. Sí, y le da muy trabajo a un montón de gente. A inspirar, y le das trabajo a un montón de gente en tu estudio. Cuéntanos un poquito, porque realmente esta noche es una noche donde quiero que las personas conozcan a una persona que así como lo acaba de decir muchas veces, así como yo, empezó desde cero, sin inversionistas, sin dinero. Todavía no tengo inversionistas. No, Sí, tampoco. Endeudada. Sí, y sabes que a veces las personas le tienen miedo a la deuda, pero yo digo, si la deuda te ayuda a vivir tu sueño, entonces está bien estar endeudada. Claro. Lo único es trabajar. La deuda es buena cuando esa deuda te va a retornar. Por supuesto. No, porque hay gente que dice, ay, me endeudo, no hay viaje. Bueno, también es una buena inversión. Sí, pero, pero, o sea, sí y no. crea un negocio, que te endeudate con un negocio que haga que después de tu viaje lo pagues al cash. Exactamente. O tu cartera la pagues al cash. Exactamente. Eso es lo que yo también siempre digo. Bueno, cuéntanos sobre tu estudio. Tú tienes un estudio donde atiendes a clientas. Sí, a ver, yo, justo antes de la pandemia, yo pasé por una especie de crisis donde sentía que el maquillaje ya no era suficiente. Y cuando yo siento que algo ya no me hace feliz y suficiente, cambio de dirección. Así. No necesariamente para irme, sino para ver qué otras cosas hay que me van a sumar a lo que hago, o para refrescarme un poquito. Ajá. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo por la gente que no solo le dure como cenicienta la cosa, sino le ayude más tiempo? Y dije, voy a tatuar cejas. ¿Por qué comencé con cejas? A ver, ¿por qué el tatuaje para comenzar? En contexto, mi papá tiene vitíligo. Y yo me acuerdo de chiquita que en la época que nadie se llevó el vitíligo, pensaban que era una enfermedad, era cero cultura, cero noción, cero nada, ¿no? Y yo me acuerdo de chiquita en el colegio que leí en internet un paper que decía una india que había sido una de las primeras en desarrollar estos pigmentos que se parecen a la piel, que se puedan micropigmentar e insertar en la piel para que la piel ya no se vea despigmentada. Y yo me acuerdo que le dije, yo algún día voy a estudiar eso. Pasó la vida y dice, badminton teatro, me olvidé. Cuando vino la pandemia y sentí esto, dije, me acordé de esto y dije, quiero hacer eso. Pero si comenzaba con algo tan nicho y tan de nicho, porque el vitíligo no lo tiene todo el mundo, por eso es que nadie habla de eso. Dije, voy a hacer con cejas, porque yo estaba muy posicionada en hacer las cejas. Las cejas eran uno de mis cursos más vendidos. Ajá. Entonces dije, voy a comenzar a micropigmentar cejas, a hacer microblading, etcétera. Estudié un montón, aproveché la pandemia para practicar como loca con amigas, etcétera, y abrí mi estudio de tatuaje. En el mismo lugar donde yo ya maquillaba. Ok. Y creé The Beauty Inc. Eso me encantó. The Beauty Inc. Que es mi estudio de tatuaje permanente, donde hacemos todo tipo de micropigmentación, labios, delineados, cejas de todos los estilos. Hacemos micropigmentación oncológica, que es lo último que estoy haciendo, que es la reconstrucción de pezones para gente que ha tenido cáncer de mama. Que lo hacemos 100% gratis en el estudio. Y hacemos calvas, barbas, todo lo que te puedas imaginar. Estrías, cicatrices, vitíligo. Entonces esto fue un boom, porque la gente decía, ahora vos podés tener mis cejas para siempre bien hechas. Entonces era un boom, literal. Chao a las cejas verdes. Chao a las cejas verdes. Y no, chao a maquillarme dos horas en la mañana para que mis cejas se vean iguales. Claro. No, que iguales nunca van a estar, pero no va a aparecer. Entonces comencé a hacer eso y desarrollé esto de acá. Y pues la agenda se comenzó a llenar un montón, sin siquiera hacer publicidad, sin siquiera usar influencers, nada. Todo ha sido 100% orgánico de boca en boca. Que vas tú, después ya traes a tu mami, después traes a tu hermana, a tu amiga y así. Y así viene gente de otros países. Oye, mi amiga que vive en Perú me dijo que yo iba a Perú y dije, me voy contigo. Y así viene gente de Canadá, de Ecuador, de Argentina, las hostes. Tienen un espacio, se agendan para venir a Lima. Increíble. Hombres, mujeres, de todo, ¿no? Pero tiene también que ver algo ya con tus redes. Por supuesto. Con tu contenido, por supuesto. O sea, ahí está la credibilidad de que eres una persona seria. Yo siempre me he vendido como soy. Entonces, la gente, incluso trabajando con marcas como influencer, yo siempre he dicho la verdad. Si algo me gusta, lo digo. Si no me gusta, lo digo. Es bueno y malo porque, ¿sabes? A veces. Genera hate con algunas marcas, pero sí hace. Pero las marcas finalmente no me dan de comer. La que me dan de comer es tú, el cliente que me ve, el cliente que me consume. Entonces, ellos saben que si yo te digo algo y te recomiendo y funciona, saben que lo que yo hago funciona. Entonces, esa credibilidad, esa confianza hizo que mi estudio tenga citas, es que las novias se maquillen conmigo, que me llaman del teatro para maquillar, porque soy muy disciplinada, soy muy profesional y lo que hago, lo que digo, lo cumplo. Excelente. Entonces, con ese posicionamiento que ya quisieran muchas marcas tener, yo hago algo y la gente lo consume. ¿No? Y va por ahí, ¿no? Entonces, me estoy... Va por ahí totalmente. Va por ahí totalmente. Sí, es eso, es tu honestidad, es tu profesionalismo, es cómo tú tratas al cliente, eso es lo más importante, tú como persona, ¿no? Yo soy una marca personal, soy una marca, una persona, pues, que se vende, soy una marca personal, pues, Claro que sí, por supuesto. Y para ir concluyendo en esta parte tan importante es, yo quiero ser como Cintia la maquilladora, yo quiero tener ese tipo de contenido, ¿qué es lo que comes, qué es lo que tomas que te mantiene tan enérgica para crear el contenido que tú creas? Bueno, hoy por hoy... ¿Cuál es el secreto? El secreto es ordenarte. Ordenar. El secreto es ordenarte. Hay gente que tiene mucho, mucho miedo de hasta comenzar, ¿no? Entonces, no puedes hacer todo un día, o sea, literal, nosotros tenemos un día donde grabamos el contenido, es más, vamos un paso atrás, un día donde pensamos el contenido. Las ideas están todo rato, tú puedes estar en el baño viendo TikTok y se te viene una idea, yo la apunto. Todas las ideas, tú puedes estar hablando contigo y ahorita tengo una idea, la apunto. Y le pongo un bullet, ¿no? O un attack. Esto es para tal cosa. Y luego me siento un día a desarrollar. Me encanta. Y... Tome nota. Como yo soy súper dispersa, de grande me di cuenta que tenía TDAH y entendí todo. Yo también soy muy dispersa. Entonces, yo me ordeno mucho con los colores. Para mí los colores significan una cosa de mi pilar de comunicación, ¿no? Entonces, yo un día me siento a pensar. Comienzo a etiquetar o catalogar cada idea según mis pilares de comunicación o mis pilares de venta, que son mis brochas, mis cursos online, mis cursos presenciales, mi estudio de tatuaje, porque yo tengo dos marcas. La maquilladora y The Beauty. Son dos cosas totalmente distintas. Ajá. Entonces, cada uno tiene su pilar de comunicación. Una vez que yo ya tengo eso ordenado, tengo una reunión de estrategia con mi equipo de marketing, porque ahora sí, después de tanta línea de negocio, yo no puedo usar las cosas solo. Ahora tengo un equipo, ¿no? Entonces, pero igual yo soy como la content manager, digamos, ¿no? Y la directora creativa. Entonces, nos sentamos y les digo, ¿qué te parece esta idea? ¿Cómo la pondríamos? ¿En qué red crees que funcionaría? Entonces, creamos como la estrategia desde el gancho, que es lo que va a hacer que la persona que está viendo tu contenido quiera seguir viéndolo, que es lo más importante. Y luego, ¿dónde va a ir cada cosa? Segundo día o tercer día, nos sentamos a grabar. Yo puedo grabar en un día 30 videos que me sirven para un mes de contenido. Me encanta. Y lo que sabemos hacer nosotros es como de un gran video, sacamos 15 videos pequeños que funcionan para diferentes objetivos. Entonces, eso está desde antes, desde la estrategia. Este gran video me va a servir para esto, 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 esto y también para esto. Ok. Entonces, de ahí, ¿cómo hacemos? Lo ordenamos en la grilla, lo grabamos, se edita, se revisa, se vuelve a juntar con la gente de marketing y creativos, a ver qué les parece para tener diferentes puntos de vista. Y se dice, ok, eso se pautea, esto córtalo para usarlo acá, esta es la estrategia con tal cosa y así. Y se postea. Y muchas personas dirán cuando están viendo, ay, pero es que a ella le gusta hacer eso. Pero dime, eso también es chamba. O sea, hay días, hay días donde no lo quieres hacer. O todos los días quieres hacerlo. Y dices, ay, hoy día tengo que grabar 30 videos. No. La mayoría de veces quiero dormir. ¿Qué? Porque estoy a botar, amigos. O sea, esto es cansador. Sí. Además, ponte a pensar que yo tengo que pensar, tengo que dirigir, tengo que hacer, y tengo que ser. Y tú no sabes lo que me está pasando ahorita. Tú no sabes qué problema personal tengo ahorita, pero estoy acá. Y así es todos los días. Tú me puedes ver, ay, sí, y de repente se murió mi abuelo. Y yo tengo que estar porque el show must go on. The show must go on. Y es así. Y eso es el tema de ser la imagen también, ¿no? Ese también es. O sea, tiene sus beneficios, pero viene con su responsabilidad inmensa. Viene con mucho trabajo, viene con mucha disciplina, y la gente a veces dice, ay, pero no me siento motivada. La motivación a mí no te va a ayudar en nada. No. La motivación te puede dar un hype, pero es la disciplina lo que va a hacer que te llegues a donde quieres llegar. Y yo te digo una cosa bien sincera. Yo no soy disciplinada. Yo me obligo a ser disciplinada. Me obligo a levantarme temprano para entrenar, para estar despierta, para grabar. Me obligo a si me hayas jorreado. Yo el día siento que ahora era un video, lo hago. Me obligo a sentarme a hacer, si tengo que guionizar algo, porque yo la mayoría de cosas que tuve en mis redes, ahora no tanto, pero antes eran muy de me pongo a hablar, porque me gusta hablar, porque yo no veo una cámara. Yo veo, te veo a ti queriendo aprender cómo delinearte, o sufriendo con delineado, y yo te puedo ayudar a solucionar ese tema. Que eso es el principio básico de toda creación de contenido. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar al otro? ¿Y cómo tú vas a darle esa solución? Exacto. Eso es. Esas son las ventas. Eso es el marketing. Tú tienes un problema, yo tengo la solución, te enseño cómo. Exactamente. Eso es. Nada más. Pero de ahí viene la parte creativa. ¿Cómo lo voy a poner? Si te das cuenta, mi video que más hago es las ojeras, porque la gente no sabe cómo tapar las ojeras. Tengo fácil 150 mil videos de diferentes maneras de cómo te enseño a tapar las ojeras, desde algo muy técnico hasta algo muy divertido, hasta me creo una historia de la mujer zombie. Esa que se levanta en la mañana y la gente le pregunta, ¿estás bien? Eso también, porque es un insight, ¿no? Porque me ha pasado a mí. Me han preguntado, ¿todo bien? ¿Estás enferma? Y yo, no, son sojeras. No, entonces es entenderte a ti como consumidor. Si tú fueras esa persona, ¿qué necesito yo de ti? ¿Cómo me vas a ayudar? Eso tiene mucho de cabeza, mucho de pensar. Entonces, yo en un día de grabación, no solamente termino agotada a nivel físicamente, porque tengo que estar ahí, y yo me tengo que poner en ese mood, me tengo que poner en ese mood, porque si no, imagínate que te hable, hola, ¿qué tal? Hoy día vas a aprender cómo taparte las ojeras. Igual a tu team también. Exacto, y tengo que yo estar ahí con ella. Claro, por supuesto. A que yo te diga, hoy, olvídate la cara de muerta, te voy a enseñar cómo tapar las ojeras. ¿Cuál vas a vender? ¿Cuál te va a vender más? ¿Cuál vas a ver? Entonces, tienes que estar en ese hype tú sola y entrenarte eso de ahí. Yo creo que todo es entrenable. O sea, yo no maquillo como maquillo porque tengo el don, yo maquillo como maquillo porque maquillo desde los tres años. Wow. Yo hablo como hablo porque he hecho más de un millón de videos en todas mis plataformas. Yo me aprendo textos rápido porque he aprendido textos miles de veces. Yo puedo inventarme cosas porque todo el rato en mis clases yo no tengo guión, no tengo pauta, lo he dicho tantas veces que mi cerebro antes de decirte algo ya sabe cómo utilizar la base. O sea, ya está incorporado porque lo he entrenado tantas veces Exactamente. Que ya lo hago naturalmente, pero esto como yo lo puedes hacer tú también. Exactamente. Pero estás dispuesta a chancarte las horas. Exacto. A probar cien veces tu video hasta darte cuenta por qué no funciona y dónde cortas y cómo haces. Eso es lo que siento que la gente no está dispuesta. Es más fácil decir, ay, no, qué flojera, o no me sale, cómo me inspiro. No importa si no te inspiras, haz lo que te salga de la boca y luego vas agenciándote. Cuando yo hice mis negocios era, después vemos. Esa es mi frase. Hazlo y después vemos. Si tú estás esperando que salga perfecto, nunca te va a salir. Nunca. Mejor es que te salga mal y digas, ok, ¿por qué salió mal? ¿Cómo corregimos? A que nunca sepas por qué salió porque ni lo sacaste. O sea. Exactamente. Algo también que veo en las personas es que muchas veces también como que hacen algo y dicen, así nomás, bueno, ya, así quedó. Y yo creo que las personas tienen que ser un poquito más perfeccionistas. No sé si perfeccionistas. Un ojo clínico también, pero requiere un poquito más de, como se dice, como... Exigencia. Exigencia. Sí. ¿No? Y mira, y eso te lo da el tiempo también, ¿no? Sí. Porque a veces, ahora yo soy mucho más exigente, ¿no? Como que le digo, eso es una basura. Eso es una basura de contenido. ¿qué es eso? O sea, eso está malísimo. No lo saques. Y literal, hemos tenido contenidos que hemos hecho y nos ha costado un montón y los hemos bajado porque el resultado era una porquería. Y no merece que mi comunidad vea eso. No merece. Por eso. Y eso es lo que te ayuda a cada vez ser mejor y mejor y mejor porque cuando tú eres una emprendedora o emprendedor, tú eres tu propio jefe y tiene cosas buenas y también tiene cosas negativas porque si tú eres, tú no eres una persona disciplinada, exigente, que estás buscando, que estás aprendiendo, entonces es como que vas en decline. Sí. Y también saber que eso es algo que me recuerda a mi área financiera todo el rato es si tú vas a ser dueña de tu empresa, nunca se va a acabar. Yo antes decía, bueno, y el día que yo, no, ese día nunca va a ayudar. Siempre vas a seguir haciendo porque siempre quieres ser mejor, quieres sacar nuevos productos, siempre lo que hiciste lo puedes hacer mejor, entonces siempre vas a estar ahí, 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 pero el hacerlo una vez y hacerlo mal y querer hacerlo mejor, entrena tu ojo, como dices, tu ojo clínico, a que sea más simple llegar al resultado. Mi primera empresa quebró porque no subimos, pero la segunda no quebró porque ya sabía dónde no. Wow. Es como el amor, tienes que probar mucho para saber cuál funciona. El maquillaje es igual. Ahora vienen los consejos del amor. Entonces, es igual, tú cuando estás con alguien y va mal, en la siguiente relación ya sabes que no, pero no sabes que sí todavía, pero sí que no. Entonces, ya eso no, ya lo ves en alguien y dices no, no, por ahí no. En el negocio es igual. La primera vez haces algo y te fue mal y dices ya, el siguiente, ah, esto me pasó, ya esto no lo voy a hacer, voy a ir por otro lado. Y vas probando. No hay ciencia cierta en los negocios. No hay ciencia cierta. Hay gente que te dice, tú tienes que hacer un análisis de mercado. Hay gente que nunca lo hizo y le fue increíble. Exactamente. Pero lo hizo, hay gente que lo hizo y no le fue tan bien, pero se dio cuenta que esto era lo que necesitaba su consumidor. Si tú estás pensando, ah, ya, a Cintia le fue bien, entonces voy a hacer lo mismo, de repente a la gente que tú diriges no le funciona lo mismo que hablo yo. La gente que me sigue a mí es gente que se siente identificada conmigo, la gente que es más tranquilita, así de repente yo soy un escándalo. yo, y no, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las chicas que van a mi clase? Las que son un escándalo. Así es, o las que quieren ver un escándalo, las que son tranquilitas, pero quieren tener ese shot de energía. Yo, por ejemplo, lo que te decía en las marcas, ¿no? Me decían, pero ¿cuál es su target? Y yo, mujeres que se sienten mamacitas, ¿no? Pero después me doy cuenta que son mujeres que se sienten mamacitas, que hablan lisuras, que son divertidas, que muchas mujeres mucho mayores que yo dicen, me hubiera gustado a tu edad ser como tú, entonces tengo una conexión contigo. O yo de joven era como tú, entonces tengo una conexión contigo. Y a mí me encanta porque tengo unas charlas con mi señora, le digo a mi tía, a mi tía, a mi tía de la promo, me dan unas enseñanzas de vida alucinantes, entonces es una retroalimentación bien bonita, entonces al final es eso, ¿no? Al final es eso y yo creo que también es muy importante algo que yo rescato de ti, es que tú vas por lo que te apasiona, pero no lo haces solo por pasión, tú has mezclado la necesidad de poder sentirte exitosa en los negocios con la pasión y has estudiado y has investigado y has movido todo para poder encontrar cómo puedes conectar las dos cosas. Y eso es a la final lo que yo siempre también recomiendo a las personas porque les digo la pasión se acaba y se agota y muere cuando no hay finanzas. Como el amor. No como el amor, como el amor. El amor se va por la ventana, ¿cómo es? Se va por la ventana. Se va a la plata, se va una cosa así. Sí, 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 algo así, pero es necesario ser productivo o productiva porque es parte del ser humano, nosotros queremos sentirnos exitosos, queremos sentir que estamos evolucionando y cuando nos volvemos visionarios y empezamos allá a sacar cosas que benefician a una comunidad completa, yo creo que ya estás en buen camino. Sí, y sí es importantísima la pasión porque en momentos duros que hay y va a haber momentos duros en el negocio, lo sabes siempre, la pasión te va a hacer acordarte por qué estás matándote por hacer esto realidad, por qué estás sacando adelante tu negocio, es porque esa pasión tu tilín, tu tilín te mueve, ¿no? Pero sí, si tú logras hacer algo que te encanta y encuentras, o sea, vas a encontrar la manera de cómo generar dinero con eso, ayudando a otra gente, ahí ya, ese es el éxito de la vida, o sea, que tú puedas vivir algo que te gusta, puedas vivir y decir, yo por ejemplo pienso, ¿no? A veces cuando yo digo, ay, ya no quiero hacer más esto, estoy harta, estoy endeudada, no puedo más, ¿no? Así, quisiera viajar y no puedo porque no tengo plata, ¿sí? O por ejemplo, ah, mi sueldo lo tengo que meter e invertir de nuevo, ¿no? Porque yo no tengo inversionistas de nuevo, todo sale de nuestro capital, entonces digo, oye, pero yo tengo 10 años en este negocio, en todas mis líneas en este negocio y gracias a eso yo me pude ir a viaje, gracias a eso tengo gente que trabaja conmigo, pago sueldos, gracias a eso puedo crear una colección de brochas, gracias a eso puedo mañana si quiero decir, oye, no quiero trabajar y digo, escúchame, agradece que te estás sacando la mugre y que hoy reñías por esto, pero mira todo lo que has hecho, ¿no? Exacto. Mira todo el recorrido y todo lo que tienes es a punta de tu chamba y de tu pilín. Exacto. Entonces, digo, ya, y tengo muchos proyectos que están en camino y que de repente he tenido que poner a stand-by porque no tengo la plata para hacerlos ahorita y también es una realidad y dices, ok, ya tengo esto, ahorita no, más adelante me financio y voy porque también tienes que aprender a no ahogarte. Exactamente. y algo que yo aprendí muy joven que la gente me decía cuando yo hacía teatro y maquillaba a la vez me decían, pero ¿qué vas a elegir? ¿Por qué no eliges? Si tienes que elegir entre el maquillaje y el teatro, ¿qué eliges? Y yo, pero ¿por qué tengo que elegir? Yo puedo maquillar y actuar a la vez. Exacto. Entonces, la gente me decía la típica, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y qué pasó en la pandemia? Los que mucho abarcaban, ¿qué hicieron? Sobrevivieron. Entonces, siempre tienes que acostumbrarte a poder desarrollar diferentes líneas de negocio en tu mismo rubro, tal vez, ¿no? De repente no tan yo que me fui por allá y por allá. Porque mañana esto cae y esto te levanta. Total. Porque todos los negocios son cíclicos. Entonces, es importante que te acostumbres no solo a desarrollar una línea en lo que haces, sino a ver las oportunidades en el mercado donde estás para que cuando esto no esté bueno porque va a pasar, esto te ayude a sostenerte y así vayas jugando. Por eso, los empresarios más exitosos del mundo no solo tienen varias empresas, sino invierten en diferentes empresas porque saben cómo funciona. Claro que sí. esa es la clave. Claro, no vas a poder hacer todo al mismo tiempo siempre, vas a tener que tener prioridades. Y apoyo también. Y ir capacitando personas para que sean de apoyo porque no te puedes ganar todo el dinero para ti. No. Primero tienes que distribuirlo entre las personas que te pueden ayudar a sostener esos proyectos. Sí. Y eso es lo que yo hice, ¿no? O sea, un día me pasé cinco horas en el water respondiendo correos y dije, creo que es momento de contratar a alguien que respondan los correos por mí. Ya se te había agredorpecido en las tiernas. Sí, horrible. Dije, no, ya no puede ser esto. Entonces, claro, ahí viene hacer estos procesos para, ok, tengo una persona que me contestan los correos, tengo una persona que sube el contenido, tengo una persona que me edita los videos, tengo una persona que me hace el marketing. Sin embargo, yo puedo hacer también todas esas cosas porque mañana pasa algo y yo puedo solucionar. Y es importante que tú te eduques en las cosas. Total. Porque tienes que saber qué está pasando y porque mañana se me han ido miles de personas de mi equipo y yo puedo solucionar hasta conseguir un nuevo perfil y de nuevo en el reclutamiento de la gente que trabaja contigo también aprendes qué perfil no, con el tiempo vas ajustando esos perfiles que necesitas. Exactamente. Eso también es aprendizaje. Eso también es aprendizaje. Si quieres crecer así y tener tantas líneas vas a necesitar mucha gente que te ayude, ¿no? Tu planilla va a ser más cara pero también tu retorno va a ser más alto. Incluso tu carácter también lo vas como moldeando, ¿verdad? Sí. Vas moldeando porque también uno se da cuenta si se rodea de personas buenas que trabajan bien y te están recomendando que por ahí tenemos que ajustar un poco el carácter. Entonces también esa es parte de la madurez del emprendedor y lo que tenemos que hacer muchas cosas. Es lo más duro. yo realmente la jefa que era, yo he aprendido a ser jefa. O sea, yo no estudiaba negocios, no estudiaba administración, no estudiaba nada, nunca he trabajado para nadie. Con eso es decir, cuando yo entrevistaba gente yo no sabía lo que era un CV porque nunca he enviado un CV. Yo sé hacer audiciones. Entonces yo era como ¿y qué le pregunto? Ni con el tiempo, con la gente que ha venido trabajando conmigo, que si ha trabajado en empresas me decían tienes que preguntar esto, tienes que ver esto. Y así vas afinando y vas aprendiendo de cómo, qué perfil necesitas. Ahora yo ya sé qué perfil necesito en medio visual, qué perfil necesito en mi marketing, qué perfil necesito para mi asistente, qué perfil necesito en mi vendedor, qué perfil. Y eso solamente con el tiempo y la experiencia y la Cintia de jefe que era hace años que se podía volver lo que te quería matar, hoy en día te dice que te tenía que abrir las manos. No, 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 perdóneme. Hoy se siente y dice está muy bien, acá yo mejoraría con mucho amor, ¿no? Claro. Primero lo positivo y luego vamos a ver qué podemos mejorar. Y aprendes también a ser jefe que no es ser amigo, que es muy difícil. Exactamente. Aprendes a que liderar, no sé, que lo puedes hacer con amor pero tienes que ser dura también. Claro. ¿No? Y también aprendes a, porque pasa mucho que cuando lidera gente es, ya yo lo hago, ¿no? Y es como, no, paso uno, así, paso dos, así, paso tres, ya, chequeo, te ayudo, no sé qué, la siguiente, ok, tú solo y así. Y vas liderando, es difícil, creo que me ha salido canas más que nunca en la vida desde que tengo equipo y eso que dijiste ahorita es muy importante. Cuando la gente te dice, ¿no? Como, cuando el, ¿cómo es el río suena que trae piedras? No me hace ni un dicho como sonando de verdad. Pero, eso, ¿no? Si la gente te está diciendo constantemente, oye, tu carácter, oye, tu carácter, tú tienes que decir, mmm, de repente. Mi carácter es una mierda. O están todos equivocados. Tal vez mi carácter no funciona. Entonces, yo tuve un momento donde dije, no quiero contratar a nadie, necesito yo saber qué está pasando y cómo yo quiero liderar mi empresa. Y cuando sentí que ya podía hacerlo, volví a contratar. Y estuve sola un tiempo, haciendo todo, no sola, back to basics, pero a este nivel sola. ¡Wow! Y de ahí comencé a contratar y ahora, súper chévere, ¿no? Te podría decir que hoy por hoy tengo un equipo achoradazo, de verdad, y a veces digo, ¡Wow! Achorada, de la industria. Sí, a veces estoy así, digo, Turn down for what? Turn down for what? No, a veces estoy así, ¿no? Viendo Netflix y digo, ¡Ay, la gente está trabajando y yo estoy acá, wey, ya me siento mal. Ya, pero ya, me toca también, ¿no? O les digo, ustedes tienen que hacerlo bien porque yo me quiero de viaje a Europa. Exacto. Es la verdad, ¿no? Ya saben. Ya saben. Ya saben. Qué maravilloso llegar a ese punto y poder haber recorrido todo así de una edad tan joven, pero yo rescato muchas cosas de ti. Eres una persona competitiva, eres una persona entregada, eres una persona trabajadora, eres una persona transparente y eres una persona que no te da miedo compartir todo y por todo lo que tú tienes y eso funciona. Sí. Y cuando yo comencé me decían, me entrevistaban muchos medios porque de nuevo, como era el boom la rara, me entrevistaban muchos medios y me decían, Cintia, pero ¿por qué compartes todos tus conocimientos? La gente va a comenzar a maquillarse y ya nadie te va a llamar para que la maquilles. Mentira. Y yo, escúchame, Juan, o sea, al revés, estoy generando la necesidad. Entonces, yo comparto todo hasta el día de hoy, todo, y a veces digo, ay, no te voy a enseñar tanto, pero igual esa clienta dice, gracias por enseñarme tanto y vuelve a tomar mi clase y vuelve a comprar mi producto y vuelve porque no me guardo nada, porque ¿para qué te vas a guardar? Exactamente. Por ahí de 100 personas de repente una dice, ya no te necesito, gracias porque aprendí bien por ella, pero el 99 no. No, y además que, escúchame, ¿cuántas millones de personas somos? Claro. Ni siquiera, ni piensas en Perú, piensas en el mundo entero. Es como ahora cuando tú puedes pedir algo de la China directamente, puedes empezar a comprarte tus cateras, tus zapatos y todo, y todas esas fábricas de la China y Alibaba y todos ellos están ahí, de todas maneras no todo el mundo hace eso, o sea, los moles siguen abiertos, las tiendas siguen vendiendo. Siempre va a haber alguien que te va a querer comprar. Por supuesto. Hay para todos los mercados. Hay para todos los mercados. Para todos los mercados. O sea, te voy a decir un ejemplo muy gracioso que nos pasó cuando tenía mi marca ropa. Mandamos a estampar unos polos y el señor estampador pues no se dio cuenta de nuestros colores de pantón, bueno, en realidad yo le di mal el pantón y salió un color horroroso. O sea, literal, era como ¿qué es esta porquería de color que no tiene nada? Que el señor, o sea, el tónico, ¿qué le pasa? Y dijimos, bueno, ya fue, o sea, hay que venderlo. Oye, todo el mundo compró el polo y la gente nos pedía más el color horroroso. Guau. Entonces, tú nunca sabes quién está ahí y a quién sí le va a gustar eso. Entonces, nunca digas, no, pero nadie, siempre va a haber alguien que está dispuesto a comprarte, siempre va a haber alguien que está dispuesto a escucharte. Entonces, creo que lo primero es que confíes en ti, te lances. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te dan así, next, y agua, y, o sea, o le tiene miedo a los comentarios malos. Ay, no, sabes que qué flojera. No, 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 nada te puede detener. Qué bonita conversación con Cintia, la maquilladora, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invito a que te suscribas a este canal, dale click a la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de estos podcasts. Nos vemos pronto.